Hola, hola gente bonita, aquí estamos con el batidillo, estamos en la elaboración de los batidillos de cacahuate. La familia, bueno la señora, o la maestra más bien dicho, la maestra Felicitas, el señor Chimino, el señor Maximino Abrán, el señor Francisco Morales y su esposa Josefina están elaborando estos deliciosos batidillos en tiempo real, recién hechecitos, están elaborando ahorita los batidillos aquí en Acapetlahuaya, en la casa del señor Toribio Alejandro. Es así como estamos enviando este bonito video de Acapetlahuaya.